¡Olga, no doy más! ¡Olga, me hago! ¡Olga, me hago! ¡No le falta poco, Raquel! Pero vos tenés bien la dirección donde vamos. Sí, ruta 5, kilómetro 173, ahí en una chácara. ¡Olga, mirá que la última vez me tuviste 5 horas dando vueltas! ¡Olga, acordate lo que fue aquello para encontrar una casa! ¡Ah, lo que pasa es que queríamos alquilar por inmobiliaria Bromento, ¿te acordás? ¡Ah, qué sola voz se te ocurre alquilar una casa por inmobiliaria Bromento, Olga! Bueno, estábamos buscando una casa de frente amplio. Estuvimos 30 años buscando una casa de frente amplio, ¿verdad? ¡Pero qué tanta la casa de frente amplio, Olga! Pero si vamos a renovar el contrato hay que bicharle las reformas. Yo necesito otro baño, Olga, yo me meo, Olga. Tengo una casa disparatada Con las uniones algo rajadas También un techo para crecer Y unas chacritas que impiden ver Tiene cimientos que están movidos Son muchos años deconstruidos A la cocina la han agrandado Y se cocinan por separado Pero allá en el rancho grande Allá donde yo vivía Aquel noble compañero Muy sabiamente decía Son buenas diferencias Pero habrá que estar unidos Porque si siguen criándole Van a batear el nido Y siguiendo con la casa Así se van a ir al bombo ¡Al bombo! ¡Para dos caras de frente! ¡Pare la mano, Cochero! Y la canción para Bailly Y el partido de Boca Hasta Cristiano ¡No puede que va! ¡Se oiga! ¡¿A cuándo, Raquel?! ¡Para dos caras de frente! ¡Tiene problema de fondo! ¡A waarolos! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Gracias!